Oiga señora, pues viniendo a una obra maravillosa, un musical increíble y un ícono importantísimo en nuestra cultura. Así es, y apoyar el teatro, que es lo que tenemos que hacer ahorita, apoyar a todos los compañeros, apoyar toda esta reactivación que ya tanto nos hacía falta. Oiga, a mí me gustaría preguntarle, cambiando un poquito de tema, tuvimos la oportunidad de platicar con usted en el funeral de Irma Lidia, ¿ha tenido contacto con la familia tras todo este embrollo? No, ahorita más nada que por teléfono, pero no he podido porque la verdad me han dado súper ocupada, pero ellos saben que estoy aquí, que siempre estoy pendiente de ellas y que lo que se ofrezca, pues para eso está bien. Señora Sandra, es sin duda lamentable, ¿no? Sandra, que sin duda lamentable el hecho de que ahora se ha querido manchar el nombre de Irma, ¿no? Bueno, esa parte sí, la verdad lo externé en algún programa con muchísimo dolor, porque yo creo, primero no puedes venir a lastimar el honor de una persona que ya no está, que no está para defenderse. Y segundo, pues el dolor que le estás haciendo a la familia, ¿no? Por otro lado, yo espero no meterme en problemas, pero quien esté libre de pecados que lance la primera piedra. Es tan fácil venir a señalar a alguien y por qué no nos damos cuenta en toda la historia, en todo lo que ha sido, no solamente de México, sino cuántas actrices han pasado por una situación parecida a la que pasó Irma Lidia para llegar a donde hoy está. O sea, simplemente que Irma Lidia tuvo la mala suerte de encontrarse con el sujeto que... Que portaba un arma. Y más, porque por ejemplo, usted lo mencionaba en nuestro enlace, que usted también fue víctima de violencia, cada vez están más fuertes las cifras de violencia. Ahí tenemos el caso de esta actriz golpeada por su hermano. Es correcto, es correcto y es muy lamentable. ¿Por qué me reflejo tanto en lo que pasó con Irma Lidia? Porque a su edad yo viví lo mismo y logré librarla. O sea, a mí también me pusieron una pistola en la cabeza cuando tenía su edad. Es más, yo tenía menos, yo tenía como 19 años. Y también me pusieron una pistola en la cabeza y ver todo lo que sucedió, dices, Dios mío, o sea, mi historia pudo ser casi igual, ¿me entiendes? Y bendito sea Dios, pues estoy aquí platicando con todos ustedes. ¿Qué pasa? La violencia. O sea, yo creo que esto es un problema que traemos desde que están chicos. O sea, tienes que enseñar a los niños desde que están pequeños, niños y niñas, no me refiero solamente al género, ¿no? Pero sí es una cuestión de principios y también de leyes. Porque si ya tenemos esta problemática y las leyes no están haciendo lo que deben hacer, es muy lamentable. O sea, esto está pasando y va a seguir pasando. Y así va a ser. Y es lamentable, ¿no? Que también de repente las autoridades se vean inmiscuidas en este tipo de cosas. Le pregunto esto porque pues ya veía que la versión de que Irma era la que supuestamente portaba el arma, ¿no? No, ahora resulta, ¿no? Es como los asesinatos de los que hablan que alguien se asesinó con dos disparos, ¿no? O sea, es inmigrante, ¿no? Pero por supuesto que es inmigrante. O sea, es muy doloroso. Estoy ahorita preparando el lanzamiento, por fin, espero yo en Dios, de mi libro que va a ser ahorita a principio de agosto. Ya les avisaremos la fecha. Y precisamente habla de todas estas cosas porque en mi libro hablo de cuando yo viví toda esta situación. Entonces narra gran parte de... No gran parte, pero una parte de mi historia. Habla de todos estos acontecimientos y habla mucho de todas estas estadísticas también de... De la cantidad de mujeres que a diario mueren en México. Y en su policía de... ¿Y en ese proyecto revelarán nombres de las personas que la adquirieron? Sí, algunos sí. Sí, algunos sí. ¿Por qué no levantó la voz en su momento? Primero porque era una niña. Me pasó la primera vez cuando me pasó. Me pasó era una niña, literal una niña. Tenía 16, 17 años. De ahí me volví a pasar. Tenía como 18, 19 años. Y la verdad, a veces la ignorancia por eso es importante. O sea, el libro no solamente te habla del sistema, de cómo salir adelante sin abandonar tus sueños. Te habla también de por qué las mujeres caemos en estas circunstancias. Según yo, no quiere decir que lo que yo... Es mi punto de vista, de cómo podemos caer, cómo nos pueden bajar de la autoestima, cómo nos pueden lastimar. Cómo una situación que sentimos que se nos está acabando el mundo, a veces porque nos vemos solas en la vida, o nos vemos con hijas, como fue mi caso. Y caemos en situaciones que a lo mejor hasta nosotras mismas nos confundimos y pensamos que es lo mejor que debemos hacer, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y lo único que hacemos es poner el riesgo a nuestros hijos y a nuestra propia vida. Entre los nombres que podremos encontrar allí, ¿habrá de alguien conocido? ¿Por qué lo preguntas eso? ¿Algún nombre de algún personaje conocido? No. No, las personas con las que sé que ustedes saben que he tenido cercanía sentimental. Una de ellas, Juan, que lo amo y lo adoro por toda mi vida, lo voy a querer y lo voy a respetar. Y esté con la persona que esté, yo respeto mucho eso. Fue un hombre íntegro conmigo, adorado. Yo le digo a la gente, es que Juan es un hombre amable. Y cuando hablas de amable no hablas solo de la amabilidad, de la cordialidad, sino amable que se hace amable. La gente dice no porque de pronto es muy enojón y no sé qué. Todo depende. Yo conocí al Juan que lleva por dentro. Y si vamos a hablar del otro personaje que también sé que jamás en la vida. O sea, hablando de contento, jamás en la vida, jamás. Él nunca tuvo una agresión ni física ni verbal conmigo. Jamás. No, ninguno de los de ellos. Claro. Muchísimas gracias. Sí, éxito. Gracias.